Sí, a la milicia esta de cómodo de Schuch. Traiga combustible. Y vuelva con Mullins, ya sabe qué hacer. Sí, sí, señor. Si no fuera por este hombre, estaríamos muertos, señor. Le prometí comida y un sitio para dormir esta noche. Capo, larguesa de una puta vez. ¿Y tú eres? Me llamo Deacon Sanyon. Soy Curie, Derek Curie. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Estoy un poco cansado. Llevo mucho tiempo en la carretera. Russell dijo que estaba reclutando gente. ¿Está interesado? Tenía la intención de asentarme, sí. Era un campamento. Me interesa. Vamos. Ese anillo es el mismo que Sara le dio a Deacon, ¿no? En la boda. Y es el anillo que sale a las pantallas de carga. Hacía tratos con campamentos. De cazarrecompensas, sobre todo. ¿En gendros? Hubo hombres. Ambos. Tenía reputación de saber localizar cosas. ¿Entienden? ¿De campamentos? ¿Dónde están? Pasado el valle de Fairwell. Ya da igual. No existen. Han caído. Russell me dijo que estaba en Silver Lake cuando lo invadieron, ¿no? Bueno, sigue habiendo posibilidad de que esté viva. Hay algunos supervivientes de Silver Lake. Aquí estamos en guerra. ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle. Pero solo el coronel puede tomarle juramento. Quédese aquí. Ayúdenos. Y yo le llevaré con él. Estaré aquí. Vale. Ojo, que ahora vamos a estar con la milicia. Lo que no sé es lo que quiere hacer. Sí, porque el anillo es el mismo. A ver, ¿es el mismo o es otro igual? No sé. Vale. El campamento de Diamond Lake. Vale. El campamento nuevo. Y ahí está. El campamento de Diamond Lake. No hay nada más. Busca un errante para interrogarlo. Mira, esto de aquí, ¿no? A ver qué se cuenta. Hola. Hola. No tienes mucha pinta de miliciano. No, tío. Me llamo Wade. Wade Taylor. ¿Puedes llamarme Wade? Deacon St. John. ¿La hostia? ¿Deacon St. John? ¿Es que tu viejo es un predicador o algo? No. Tío, es un pedazo de nombre. Hola, escucha, Wade. ¿Has visto esto, tío? Es una puta locura. Sí. Entonces, ¿te unes? ¿Vas a jugar a ser un soldadito y esas mierdas? No lo sé. Puede... Escucha, parece que acabas de venir de la mierda, ¿verdad? Sí, tío. Ayer mismo. Vale. Has estado esperando para ver al coronel o lo que... Viajaba con gente, pero nos separamos. ¿Has visto a alguien que se parezca a ella? No, tío. Uh, pero está buenísima. Yo le daba. Vamos. Me piro, tío. Quieren ver que no tenga piojos o no sé qué hostias. Buena suerte, Deacon St. John. Joder, qué nombrazo. Sí, Wade's está... Está que no vea. No creo que esté aquí, ¿eh? No, pues en esta tienda no está. No. No, ahí tampoco está. Y en esta última... Pues no, pues tampoco está. Mira, hay algo ahí. No, pero aquí hay algo. Curie, proteger y servir. Bueno, aquí... Está aquí el canal, en el que borras el dijo que tenía la moto. A ver, un momento. Sí, sí. Estoy... Vaya la puerta. Vale, mmm... Te calmas, ¿eh? Te calmas que quiero ver porque... Uh, más mejoras para la moto. Pues yo pensaba que ya la moto la... Acabo de llegar. La íbamos a tener a tope, y no. Uy, depósito de combustible, cuatro. Y después cinco. Depósito de Death Stranding. Death Stranding, bebé. Vale, 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 vale. Espérate, espérate. Aquí hay un depósito de combustible. Hay dos depósitos de combustible mejores que los que tengo ahora mismo. Dos mil doscientos créditos. Tenemos dos mil. Ah, tío. En serio. Bueno, y encima no tengo... Encima no tengo recompensas porque las he dado todas antes, tío. Sí, o sea, a ver, eso no me ha hecho todas las recompensas, tío. ¿Para qué me dice tonterías el juego de que... De que no voy a poder hacer mejoras y no sé qué, tío? Vaya ternal. Me tendría que haber guardado todas las recompensas para darlas ahora y me habría llegado. ¿Viene al final? Cuando usted quiera. ¿Ha invertido en mucho trabajo ahí, no? Sí, algo. No hay alguien que lo abra manualmente. Mira, mira, mira. Te conduzco con una mano mientras silencio y me... Mientras me silencio y me des silencio con la otra. Así que te demuestro que sé que conducir. Ojo. Repar los edificios para que rejuajos y záñanos no tengan dónde dormir. Se puede dar centro, ¿no? Como he dicho, he estado en la tierra mucho tiempo. Ese es el plan, ¿no? La iglesia va a reducirlo todo a cenizas. Es una guerra, señor. Haremos lo que sea para ganar. ¿Guerra? Eso es lo que es, ¿no? Una guerra. Estamos en la tierra. Ha visto las obras. Lo único que las va a parar es un ejército. Un puesto. Harán falta mucho más que eso. No tenemos algo más. Se lo corre a la herramienta. Eso no contará. Y se lo corre a la herramienta. Todos los supervivientes nos quedan. No. No, que va. O sea, bueno, había gente con la que viajé hace tiempo. Sé que igual le acabaron por allí. Ah, pero sé que nos quedan. No recuerdo eso. Ya, bueno, he seguido a hombres antes, pero no tan lejos. No vale la pena. No, la verdad que no. La verdad que no, no merece la pena. Eh, hola. Te mando el cabo, ¿no? No, 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 no. ¿Cuánto lleva... ¿Cuánto tiempo lleva Vázquez con vosotros? Un par de semanas o más. ¿Hm? Ha estado ocupado. ¿Qué cojones? ¿Ha habido problemas con los suministros? ¿Ataques de saqueadores? Sí. Vale. Vamos a ir a pie desde aquí. ¿A pie? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Vázquez vino aquí por una razón. Desde la moto no puedo rastrearlo. Se va a quedar flipando el Curie. ¿Dónde empezamos? Un buen soldado. Bueno, tenemos un par de... Tenemos un par de historias nuevas. Vamos a echar una mejor... Que por cierto, creo que también tenemos un puta habilidad. Tenemos esta, un buen soldado. Y... Voy a buscarla abajo del todo. Oficial y caballero. Oficial y caballero. Tenemos esta nueva. Descubre por qué Curie tiene un anillo de los mongrels. Ahí está. Salía lío, no sé por qué. Se había bugueado. ¿Cómo ha sobrevivido? Tenemos esta. Antes conocía a muchos tíos como Taylor. ¿Cómo ha sobrevivido todo este tiempo? Vale. Tenemos ahí a Wei. Vale. Y tenemos esta que estamos haciendo ahora de un buen soldado. Ayuda a localizar a un desertor de la milicia. Bueno, eso es... Eso es lo actual, pero el objetivo es... Si tengo un nivel de la milicia para ver qué está pasando ahí abajo, lo haré. Vale. Ahí tenemos todo eso. Mientras vamos a echar un ojo a estos de los puntos de habilidad. Ya no se consume concentración al recargar una arma de distancia. Reduce los tiempos de recarga de las armas de distancia. Aumenta la precisión de las armas de distancia. Hombre, que no consuma concentración al recargar una arma... Me parece correcto. Vale, y solo puedo hacer una mejora, así que... Solo eso. Vamos a ver dentro. De acuerdo, me sigo. Vale. Vamos dentro. Llevado a la extinción. Vale. Aquí. Registremos a ver qué hay. Salió por detrás. Sí. Vamos, vamos. Bueno, Curie está flipando con las habilidades de rastreo de... De Dicom. Aquí, aquí. Mierda. Eso es mierda, ¿no? Vale, hay huellas también, pero hay mierda. Vamos, un lobo. Bueno, los lobos atacan dos siempre primero. Mira, aumento de confianza. Tiene un lado a ese. ¿Dónde vas? Crack. Dejame un momento que repare la hoja de rip esta. Que está chetadísima, ¿eh? Voy a sacarlos, ¿eh? Voy a sacarlos porque me llevo la carnea de lobo. Y esto lo podemos entregar luego para que me suba la confianza. Como en el campamento este. Confianza y crédito. O sea, que ahora mismo hace falta de las dos. Vale. Cúrate. Vamos a mirar esto. Y ya miramos lo que sea para seguir buscando al tío este. Vale. Su hombre lo tuvo bastante por la comida. Un tiro limpio en la cabeza. Sí. Los lobos lo querían y decidieron que lo harían más que a Vázquez. Sí. El resto de la manada se tocó por allí. Desde este. Sí. El hombre que persiguieron a Vázquez y uno se quedó con el cadáver. Eso supongo. Vamos. Veamos si tiene razón. Veamos. Veamos si tiene razón. Hay muchos lobos por aquí. De los que no se han educado por tiempo. Hay informes casi todos los días. Cuando era pequeño no había lobos. Bueno. Coyotas y tal. No lobos. Se habían exterminado los licheros y ligeros. Las empresas madridas. Bueno. Me parece que está poniendo la granja. Sí. A eso parece. Han tenido libertad. Y bueno, pues han vuelto. Pare, pare, pare. Aquí está el hombre. Es una mochila. Vuelve a ser las muestras. Deja. 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 Y tuvo que saltarlo para escapar. No, no. Para ganar tiempo. Se ha callado de corra. Intento escapar. La voz se le lanzó. La voz cazó. Dos de vos. ¿Está metido a eso? Sí. Joder. Menudo experto se ha hecho Dicone. ¡Hostias! ¿Qué? ¿Has encontrado algo aquí? Sí, es el Capitán Curry. Madre mía, chaval. Sí, ya voy para allá. La verdad es que estoy harto de oír de todos estos hijos de puta. ¿Ha luchado con el hambre? Sí. Mucho. Se lo ha ocurrido. Pues sí. Si Paul dice a la milicia, ha de centrarse en la misión y no es matar en géneros. Estaré bien. No es matar en géneros. De la mano. No, no necesariamente. Son. Hay que alejarse de las tomas. El clima frío va a hacer que salgan muchas de ellos. Creo que pueden ver los cadáveres. No, no, no. Parte de la estrategia de Cala y Quima es encontrar estas cosas, abrirlas y quemarlos con todo lo demás. Bueno, no es buena suya. He visto cientos de ellas solo en este parque de la estadía. ¿De cuál? No hay ruta. Más al estar. Bien, hay una ganta. Espero un saludo. Ojo. A ver qué pasa ahí. ¿Cómo lo ve? ¿Hay alguien más rastreándolo? No que yo sepa. Bueno, entonces o está muerto o tiene muchos amiguetes. Mire, sus huellas están tapadas por ruedas de motos. Muchas motos. Muchas motos. Bien, veamos hacia dónde van. Veamos. Sí, sí. Muy bien, muy bien, hasta las nubes. Bueno, como he dicho antes. Bueno, como he dicho antes, sabe de que los compañeros no vas a dejar que agarrar el cirugía. ¿Por qué? Sí, sí, creo que ya lo he dicho. Mire, ahí el sitio justo. Quiero darle falsas esperanzas. Me parece muy bien. Mira, tiene unos montos ahí Bueno, desde aquí estamos viendo, ¿no? Que son... Seis Quizá alguno más Eh... ¿Para qué los he marcado si me vas a meter una pantalla de carga? Pues no, o sea No los he marcado para nada Los he marcado por absolutamente nada Sinceramente No esperaba que me metiese una pantalla de carga aquí en medio Pero sí No faltan las pantallas de carga en este juego Para todo, tío Para cualquier cosa, ¿eh? ¿Deja a su hombre? Sí Ese es Bueno, diría que hay que mejorar lo de comprobar antecedentes de los reyotas Parece estar como en casa Esperemos aquí Pediré refuerzos ¡Quítame esas manazas de encima! ¡Que saca las uñas, chicos! ¿Qué te parece? Venga, va Eso ya lo veremos Y de coña Me joden mucho los capullos que atacan a mujeres desarmadas Le estoy dando una orden ¿Ah, sí? ¿Ve que lleve un brazalete rojo? Todavía no me da órdenes Usted haga lo que le salga de los cojones Me han dicho Diko ¿Por qué se dispersa esta gente? Me encantaría saber por qué se dispersa Voy a tener que pegar un tiro Pensaba que estoy viendo a ver Son bastantes, ¿eh? He visto 15, ¿eh? Vamos a empezar a disparar Vale Mataros Eso es lo que hago Vale, van 3 Son mateos, son mateos Joder, me he movido Vale ¡Hostias! Eh... Había pasado bien interna sin querer ¿Puedo subir? ¿Diko, no sube? Ah, no No puedo subir Eh... Bueno, realmente Yo creo que sí podría subir Pero... Bueno, el juego no contempla esa opción Vale Para tu casa Por cierto Me quitaron el francotirador de esquizo Me lo quitaron así de gratis Voy a colarme por aquí Eh... Y a ver a dónde llego Desde aquí Oye, el coronel No ha matado a nadie, ¿verdad? Podrías morir, ¿eh? Tío, esa... Esa manera de mierda No puede cubrir El disparo del rifle No me jodas Sí, sí, me ha formado Y tanto que ha formado ¿Por qué hay más? Venga Hasta luego ¿Quién dentro no está, no? No Eh... Está He fallado Vale Hay otro aquí Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Dónde ibas? Venga, hasta luego Madre mía Le he metido en un golpe No me lo creo Vale Eh... Joder El primero lo he fallado El segundo se ha movido O sea, que este es el... Que este es el... El inútil de... De... De Curi Mátalo ya, anda Era el inútil de Curi, tío Era el inútil de Curi Y yo disparándole Eh, váyatela Pilla, pilla aquí esto, anda Voy a echarle un ojo, a ver Ahí hay uno Vale Más Queda uno ¿Dónde es el que queda? ¿Ven más? ¿Dónde va ese? Sí Lo creo Adiós Bueno Eras hombre Vale Eh... Hay que dar la vuelta ¿No? Hay que dar toda la vuelta Vamos a dar toda la vuelta A ver Vamos a quedar A ver si llevan algo Trapo inventario lleno Tío, ¿solo tienen trapos y esterilizadores o qué? Y yo tengo el máximo de vendas No voy a gastar una A ver Por lo menos Gasto una Creamos otra Y así le damos un poco de espacio para... Para coger más trapos Bueno Rescata la rehén ¿Qué es lo que me está marcando aquí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que meterme por abajo No, no lo entiendo, eh ¿Por dónde me tengo que meter? Me indique como si tuviese que entrar por abajo Tengo que entrar por abajo Vamos a probar Vamos a dar la vuelta A ver si... Si hay algo por aquí para entrar Vale, si queréis Sí, puedo entrar por aquí No necesito tu puta ayuda Vale Solo me voy a hacer a un lado Joder, se ha defendido, eh Bueno, bueno Yo voy a coger por aquí Recursos, eh Antes de irme Estamos aquí dentro Vale Y ahora sí Me voy Capitán Curry ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la... Con la superviviente esta? Capitán Curry está ahí Pero me está marcando ahí ¿Quiénes son estos? ¿Son de la provincia? Sí Hemos subido sus motos, Capitán Así se ahorran el viaje de vuelta Eso es todo, cabo ¿Qué tal lo he hecho? ¿He aprobado? ¿Qué? Bueno, me he estado observando todo el día Suponía que era como una prueba No No era algo tan formal como eso Como puede ver Los reclutas disponibles no son lo que eran Sí ¿Y sí? Aprobado ¿Qué? ¿Listo para conocerle? Sí Claro ¿Por qué no? Pues muy bien Pues vamos a conocer al coronel Señor ¿Dónde sirvió? Antes de todo esto Reconoce la comida militar Sabe explorar una posición enemiga Conoce maniobras tácticas de cobertura Oiga ¿Dónde sirvió? Arenas Ejército Intento no hablar de ello ¿Sabe? El primer año aquí fuera Cualquiera que llevase el uniforme Tenía una diana en la espalda Estaba en el ejército Décima de montaña Estuve en Afganistán ¿Y usted? Todo ex militar tiene... Cierto porte Ninguno de sus soldados lo tiene Usted sí Como dije Tiene buen ojo Fuerzas aéreas 10 años Mando aéreo estratégico No hay silos de misiles en Oregón Estaba de vacaciones Lo crea o no Tuve suerte Antes de que cayeran los satélites Recibía informes cada hora de todo el país ¿Cree que aquí iba mal? Todo el este del Mississimi Quedó infestado en dos días ¡Pare! Quiero mostrarle algo ¿Conoce bien esta zona? Sí Me crié en una ciudad al norte de aquí Se llama Fairwell ¿Le suena? No Parece un buen lugar para vivir durante el fin del mundo Sí Y que lo diga Quizá ya ha estado aquí Sí Así es Fue a zonos veranos Mi parienta y yo Mi mujer y yo Pasamos por aquí de la luna de miel ¿Tiene una foto? De su mujer, digo Se llamaba Kiri Estuvimos casados 12 años Bueno Fue hace mucho tiempo Y esto de cortar aquí Pensaba que yo iba a enseñarle una foto de Sara Ha cortado de en medio, tío No sé Bueno, bojarte a Kiri que murió No ha dicho nada, ¿no? Pero se entiende que durante Durante la pandemia No, lo entiendo yo Bueno Bueno, pues nada Pues dos exmilitares Como Kiri y Deacon Que Que se encuentra Y que Vamos a ver ¿Qué hacemos con la milicia? Si la liamos un poquito Si empezamos a enfrentar hordas Quizá ¿Quién sabe? Si empezamos a enfrentar hordas Y a liarla No la liar Pero solo no estás Porque yo Llenaré tu soledad